hola qué tal soy sergio martín y hoy estoy aquí para traeros el gameplay comentado de revolution soccer 2017 la nueva propuesta de konami para la nueva campaña de fútbol que todos estamos deseando ya que comience y que hemos podido probar en un par de ocasiones la primera en las propias oficinas de konami las que tiene aquí en el madrid y luego un poquito más tarde hace escasos días también nos invitaron a asistir a la presentación oficial del título que tuvo lugar en el estadio camp nou de fútbol club barcelona y que estuvimos allí pues jugando un poquito y pudimos hacernos algunas fotos con algunas que invitada como rival de y demás que estaban por allí pero bueno lo importante es lo primero hablar de la gran innovación que tiene o que va a traer consigo esta nueva edición de producción soccer y bueno es lo que estáis viendo no porque estoy comenzando pues con el himno y la presentación del barcelona y demás pues porque con a mí ha llegado un acuerdo como todos bien sabéis de con el fútbol club barcelona acuerdo porque durante tres años van a poder la compañía nipona va a poder exprimir todo lo que tiene que ver con con el club catalán y que afectará a toda la saga es decir que si con a mí por ejemplo se anima a desarrollar un título de provolución soccer para teléfonos móviles podrá utilizar en un principio o al menos hasta lo que nosotros sabemos todo lo que tiene que ver con la parafernalia con la licencia del club catalán y una vez explicado esto cómo se reflejará en el juego pues de diversas maneras no conami para empezar introducirá el campo no en exclusiva en este título es decir que aparecerá el campo no en el fifa 17 pues va a ser que no por el acuerdo al que han llegado el campo no aparecerá en exclusiva y además damos fe de que bueno como habéis podido ver vosotros también en la secuencia introductoria y en este partido que se está disputando en el campo entre el barcelona y el atlético de madrid la verdad es que el aspecto que el modelado que tiene está pues eso repleto de detalles de las los graderíos al estado del terreno del césped a la apariencia de las vallas publicitarias en fin todo va a estar bastante cuidado eso por un lado más cosas también van a aprovechar para introducir a jugadores legendarios del club como cuales pues desde puyola xavi ronaldo rinaldo rivaldo perdón ronaldiño y demás no es decir jugadores muy queridos por los aficionados culé y que van a estar presentes como pues como jugadores legendarios más cositas pues eso el himno del club las equipaciones clásicas y también serán introducidas es decir lo que está lo que va a pretender conami es que los aficionados del fútbol club barcelona se sientan muy identificados con este con esta nueva entrega de promolución soccer una vez explicado todo esto con que tiene que ver con el acuerdo al que han llegado tanto conami como el fútbol club barcelona dejándolo ya un poquito al margen en qué sensaciones nos ha dejado el título después de haberlo probado pues para empezar lo que más nos ha llamado la atención en cuanto a novedades puramente jugables se refiere es decir todo lo que tiene que ver con el manejo el sistema de juego y demás es la física de la pelota de esta forma al menos a mí me ha dado la sensación de que en este caso en esta ocasión la pelota va a desplazarse de manera más suelta no me da la sensación de que cuando los jugadores como estáis pudiendo ver y demás cuando regatean cuando efectúan pases la pelota va muy suelta con además se nota mucho el tema de los de los efectos no sé su comportamiento me ha parecido un poquito más realista que lo disfrutó en la pasada edición lo cual en este sentido ya al menos yo creo que él evoluciona bastante es uno de los aspectos que más se dejaron notar no la la evolución en proviso en 2016 y que en este caso yo creo que va a dar un positivo un pasito hacia adelante y se va a mostrar el balón se va a comportar de manera más realista eso por una parte y luego el todo lo que tiene que ver con el sistema de control control reality que lo estáis viendo ahí en las vallas publicitarias ficticias ahí que estáis viendo ahora mismo pues si yo he de decir que él no me ha parecido muy distinto el manejo que va a ser integrado en provisión soccer 17 de lo que disfrutamos en la pasada entrega es cierto que van a añadirse pues lo de siempre no es decir nuevos regates nuevas animaciones celebraciones de nuevo cuño y demás pero lo que tiene que ver con el manejo en sí no apenas va a evolucionar lo cual bueno también tiene bastante sentido dadas las buenos todos los buenos resultados que mostró el título en la pasada edición y vaya golazo acaba de meter louis suárez hablando de todo un poco y qué ocurre con la inteligencia artificial de los jugadores pues que al menos durante las pachangas que pude disputar he de confesar que sólo canto o black en una ocasión el guardameta del atlético de madrid una de las críticas que recibió provisión sobre 2016 pero que suele afectar ya no sólo a los juegos de fútbol a provisión soccer a fifa y demás sino a los juegos deportivos en global tiene que ver pues eso con la inteligencia artificial porque siempre se producen fallos pues de los que no sé cuántos partidos disputé en general vamos por lo menos entre las dos sesiones pues 12 partidos pude puede jugar con los equipos que están disponibles que ganan muchos por cierto y lo cierto es que cantadas cantadas sólo lo que está haciendo animar ahora madre mía qué golazo bueno lo que decía cantadas cantadas que ésta no se puede considerar una obra es un golazo de aquí del amigo sólo realizó una efectuó una o black que se le metieron un gol por debajo de las piernas el típico remate súper flojo y demás bueno un ridículo espantoso pero por lo demás tanto jugadores como guardametas es decir que se comportaron de manera muy muy eficaz así que bueno tenemos esperanzas en ese en ese sentido que esperemos que se vean refrendadas en la versión final y para terminar ya con con estas impresiones que pasa con el apartado gráfico pues lo que estáis viendo no el fox engine no según nos dijeron los desarrolladores ha sido otra vez optimizado y sobre todo bueno como habéis podido ver los jugadores de barcelona van a estar digamos digamos modelados con mayor detalle con más mismo que el resto de los futbolistas por razones evidentes por el acuerdo del que antes os hablábamos y demás pero en general el juego tiene una pinta realmente buena pero tampoco como estáis viendo a ver unas diferencias brutales una saga anual mismo motor gráfico pues pues eso se van a efectuar ciertas modificaciones se van a mejorar algunas animaciones y bueno el juego físico también va a dar un salto adelante pero poco más es algo necesariamente malo pues no es algo a lo que estamos ya habituados nadie yo creo que nadie espera que una saga anual salvo por ejemplo este año es cierto fifa 17 con el cambio del motor gráfico pero vamos o sucede algo de ese estilo es decir que se modifica el motor gráfico por completo o como es el caso de prohibición todo en soccer 2017 va a ser más o menos lo mismo que antaño en cuanto a resoluciones y demás pues playstation 4 por lo que sabemos playstation 4 y pc van a moverse a 1080p nativas y 60 cuadros por segundo las versiones de 360 y playstation 3 funcionará a 720p y 60 cuadros por segundo y qué sucede con xbox one pues que nuevamente funcionará a 60 cuadros por segundo pero la resolución serán 1360 x 1080 es decir que no será full hd de c no será 1080p pero bueno tampoco no la pudimos ver en acción pero tampoco pensamos que vaya a haber una diferencia visual real tan brutal y nada esto es todo esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión de gameplay nos vemos en otra chao y